Bien, pues como indicaba en este vídeo vamos a hacer un evento generado a GIC Central para actuar sobre la galaxia. De este modo podremos tener esa bidireccionalidad en la integración. Para ello, ¿qué hice? Pues para eso es lo que, por lo que di de alta, un control de acceso. Yo voy a hacer diferentes acciones sobre el control de acceso para atacar a la salida 1001 de la Central Galaxy. ¿Vale? Entonces, ¿cómo creamos esos eventos? Bueno, venimos al menú de eventos y alarmas dentro del GIC Central Web Client. ¿Vale? Y venimos a eventos de alarmas y configuración, eventos normales y alarma. Bueno, damos a añadir y decimos que cuando en un control de acceso sobre la puerta se haga un evento de fichaje correcto por tarjeta, en el origen que va a ser la puerta 1 del K1T801, vamos hacia abajo, decimos acciones, vinculamos una acción que va a ser vincular un recurso de elemento de terceros. En este caso, pues añado, dado que tengo los recursos dados de alta en GIC Central, gracias a través de la desincronización de datos de óptimos, pues puedo decir que sobre la salida 1001 quiero que se active, ¿vale? Quiero que se active cuando yo fiche con tarjeta en mi control de acceso, quiero que active una salida en la Galaxy. Además, pues va a generar una alarma de prioridad nivel medio, va a ser reportado al administrador, voy a habilitar el pop-up y la voy a vincular sobre el mapa de Google que tengo configurado en mi GIC Central. Selecciono añadir y continuar porque lo mismo que quiero, en este caso es un LED, ¿vale? Lo mismo que quiero darlo de alta o encenderlo en este caso, quiero que cuando haga un fichaje, por ejemplo, con huella, lo apague, ¿vale? Entonces repito la vinculación, evento sobre un control de acceso, una puerta, apertura por huella, aquí la tengo, sobre el K1T801, puerta 1, vinculo acción sobre elemento de terceros, sobre la misma salida que es la 1001 y digo que apague el LED, ¿vale? Vinculamos alarma, prioridad baja, habilitar pop-up y mostrar sobre el mapa. Terminamos de crear la regla y ahí tenemos nuestras dos reglas, ¿vale? Como he indicado, cuando haya un acceso por tarjeta sobre el terminal, lo que voy a hacer es habilitar la salida y cuando haga un fichaje con huella, lo que voy a hacer es deshabilitar la salida, ¿vale? Entonces, con esta configuración ya tendríamos la forma de actuar desde GitCentral a la Galaxy, ¿vale? No es necesario pasar por el flow, no sería necesario realizar ahora un flow en sentido inverso al que creamos para traernos la información de Galaxy hacia GitCentral, ¿vale? Con directamente creando el evento y actuando sobre elementos de terceros desde el cliente web de GitCentral el sistema queda funcionando. Sin embargo, ahora, pues lo que tengo que hacer es crearme un usuario y asignar un usuario a este control de acceso con el cual pueda actuar, ¿vale? Para ello, pues, daré de alta a una persona, ¿vale? Voy a seleccionar mi imagen con el fin de mostraros luego cómo se visualiza. El ID me voy a poner, por ejemplo, 15, voy a decir que mi nombre es este, periodo de validez, vale, hasta 2033 sin problema y voy a generar los credenciales, ¿vale? Para ello, selecciono tarjeta, lector de tarjetas, digo que utilice el lector del dispositivo, leo la tarjeta. Bien, lo que vamos a hacer ahora es dar de alta a este usuario o sincronizar este usuario al control de acceso. Para ello nos venimos al control de acceso. Tendremos que generar un nivel de acceso. Vamos a llamarlo nivel de acceso 1, al cual aplicamos que afecte esta puerta y ahora asignamos a este control de acceso por persona. Decimos que esta persona se vaya al control de acceso o al nivel de acceso 1, ¿vale? Y ahora esperamos un tiempo y el usuario será enviado al sistema de control de acceso, ¿vale? ¡Gracias!